Hola, ¿qué tal amigos de Hacienda Real? El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a ver una casa que está ubicada en el corazón de Huastepec, Morelos. Esta propiedad está ubicada a sólo 4 minutos de Six Flags Park Acuático y a 8 de Plaza Atrios, donde vas a poder encontrar una variedad de tiendas. Además, esta propiedad está ubicada en un condominio exclusivo llamado M. Suma 21, donde próximamente habrá 5 casas y 10 departamentos tipo loft. Pero acompáñenme a conocerla. La puerta es completamente de madera con accesorios en color negro. Por aquí podemos accesar a esta zona común, donde puedes poner una sala de hasta 3 plazas debido a que es una zona muy amplia. También podemos agregar aquí, puedes poner tu sección de también entretenimiento, ¿por qué no? Una pantalla con su consola. En la planta baja también contamos con un medio baño para las visitas. Por acá está el comedor y la cocina integral, que estará equipada con una estufa, una campana y una tarja. También acá está el cuarto de servicios, el cual ya cuenta con un lavabo. Para subir al segundo nivel, les muestro esta escalera de estilo flotante con barandales de color negro. Bueno amigos, ya me encuentro en el segundo piso y les voy a mostrar la recámara principal. Les muestro la recámara principal, que cuenta con el espacio ideal para instalar una cama king size y todos tus muebles. Cuenta con su baño completo, también muy amplio, con acabados de lujo. Tiene un ventanal con salida a la terraza, que también cuenta con un tamaño perfecto para poner tus sillones o plantitas, si así lo deseas. La recámara secundaria también cuenta con un excelente espacio y amplio ventanal. El segundo nivel dispone de un espacio que puedes ocupar como estudio o sala de estar. Ambas opciones son ideales para este lugar. Y en este nivel también hay un baño completo. En el tercer piso tenemos el Roof Garden, un hermoso y amplio espacio donde tenemos el área de asador y tarja. También ubicados para que en este espacio realices tus reuniones familiares o con amigos. Les comento también que el tinaco de agua se encuentra dentro de un cuarto para evitar que esté a la vista. Y se encuentra protegido por tu seguridad. Si necesitas más información, ver tu presupuesto o checar las casas que tenemos en pre-venta en este condominio, no dudes en contactarnos en los números que aparecen en la pantalla o bien visitarnos en la sucursal de Huastepec, Morelos en un horario de 9 y media de la mañana a 6 de la tarde. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.